El texto que me han dado para predicar esta mañana se encuentra en la segunda carta a los corintios y el capítulo 5 y voy a leer el texto. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso, mantenemos siempre la confianza, incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos a ausentarnos en este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Vaya texto. Vamos a orar, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Y Señor, queremos que tú nos hables a los corazones. Cualquier cosa que evite que el Espíritu Santo nos hable, pedimos que tú lo remuevas y que seamos abiertos a lo que tú quieras decirnos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Así que, ayúdanos, bendícenos, prepara nuestros corazones. En el nombre del Señor. Amén. El mundo se divide en dos grupos. Los creyentes, que creemos que el mundo ha sido creado por Dios y tiene un propósito para todos nosotros, para el ser humano. Y los que creen que todo es parte de una casualidad. Un día hubo una explosión muy grande y entonces todo se desarrolló y después de miles de millones de años, aquí estamos, en Cangas. Es decir, esto, cada uno tiene la libertad de tener una visión, sea la visión de la fe o sea la visión de simplemente de lo material. Somos seres humanos, no pasa nada. Sea como sea, seas creyente o no creyente, lo que sí que es verdad es que todos somos peregrinos. Vamos de paso. Y cuando hablé con Fernando, que siempre tiene geniales ideas sobre estos temas, le dije, mira, voy a hablar sobre este peregrinaje y tiendas de campaña, escógeme algo. Y entonces él me buscó varias tiendas de campaña. Me dio dos ideas. Una de ellas era una idea de una tienda de campaña que se parecía más bien a mí. Estaba más rota, estropeada y un poco aviejada. Pero bueno, ese era yo. Entonces dije, una cosa diferente. Entonces me escogió esta, que está bastante en buen estado y al final de un, ¿cómo se dice en español? Un track. Una pista de atletismo, ¿no? Que es la vida del creyente. Vamos en una carrera y terminamos. Pero sea como sea, seas creyente o no creyente, eres un peregrino y vives en una tienda de campaña, tu tienda de campaña eres tú. Y poco a poco esa tienda sufre desgaste. En algunos el desgaste es mucho más evidente porque pierdes el pelo y entonces sabes que, bueno, que ya estás en otra etapa. O el pelo blanco. En otros es menos evidente, pero no importa, sea como sea, esa tienda se va desgastando poco a poco y termina un día por estar totalmente rota. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente, durante ese peregrinaje y en esa tienda, sabe que tiene a Dios dentro de la tienda. Y eso te da cierta tranquilidad. El no creyente simplemente va peregrinando, pero con su tienda. Lo cual tiene sus complicaciones y también tiene sus ventajas. Y después hablaremos de esas cosas. Sea cual sea tu visión, recuerda que tu tienda termina por romperse y se acabó el tema. Los que hemos trabajado como pastores, ha habido situaciones en la vida donde hemos quedado marcados. Marcados profundamente por ciertas situaciones que la vida nos ha traído. Recuerdo una situación de un hombre joven, relativamente joven, bastante joven, soltero. Vivía en nuestra ciudad, en Inglaterra, y a este hombre le diagnosticaron cáncer terminal. Y durante la última etapa de su vida, pues mi esposa y yo le visitamos bastante a menudo, porque el hombre se encontraba bastante solo. Y entonces también organizamos para que la iglesia preparara comidas para él. Y entonces hubo una respuesta impresionante por parte de la congregación. Todos los días, gente de la congregación se organizó y iba a visitarle, y pasaba un tiempo con él, y también le llevaba una comida. Llegó el momento donde los padres vivían lejos, bueno, estaban separados, la madre vivía lejos. Y entonces solo de vez en cuando venía a ver al hijo. Finalmente la situación llegó hasta tal punto que tuvieron que llevar a este joven a un hospital especializado en enfermos en los terminales. Y mi esposa y yo íbamos a verle a este sitio. Pensando en esto, el corazón se te rompe. Estas salas especializadas en esta clase de enfermos, entras allí y la persona está enchufada a todo tipo de máquinas que controlan el ritmo del corazón y te enchufan diferentes tipos de drogas para calmarte y tal y cual. Y fuimos a verle en una de las últimas ocasiones, pocos días antes de su fallecimiento, y este joven estaba totalmente desesperado. Era creyente, pero estaba desesperado. ¿Asustado? Agobiado por la situación, y es para estar agobiado. La Biblia nos habla de la muerte como el último enemigo que se ha destruido. Y es que realmente es un gran enemigo. De paso, no es hacienda, es la muerte. Es decir, la muerte es lo que te destroza. No hemos sido creados para morir. El Señor nos ha dado vida. Pero este hombre joven, y a veces pensábamos en todo un futuro por delante, y aquí, por la razón que sea, está a punto de pasar a la eternidad, y el hombre estaba realmente sufriendo, su fe estaba realmente rompiéndose. Y cualquiera que está allí viéndolo, lo entiende. Y en esas situaciones, ya faltan palabras. Es decir, no hay mucho que decir. ¿Qué vas a decirle? Y nos despedimos sabiendo que podía ser la última vez que le fuéramos a ver. Leímos un pasaje, no dijimos mucho, oramos por él. Y entonces mi esposa oró. Oró una oración que yo diría que son las oraciones que el apóstol Pablo habla en Efesios, que son oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Hay muchos tipos de oraciones. Pero hay ciertas oraciones que, de alguna forma, sabes que viene del Espíritu Santo en ese momento para esa persona. La oración fue una oración muy sencilla, muy cortita. La oración fue algo así como, Señor, te pedimos que a este hombre, a esta persona, que está aquí en esta cama, le des una visión de lo que es el cielo. Dale una visión de lo que es el cielo. Y se acabó la oración. Y nos fuimos. A los pocos días, la madre se puso en contacto con la iglesia y nos dijo que haya fallecido. Pero lo más interesante de todo es que él tenía contacto con un amigo y poco antes de morir, dos días antes de morir, le escribió un WhatsApp al amigo y le dijo que estaba totalmente tranquilo y muy feliz de que iba a estar en el cielo. Porque el Señor, agarraros, le había dado un sueño con una visión del cielo. Una oración guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede enfrentar la eternidad en este peregrinaje sin una visión de eternidad y de cielo? Yo no sé cómo se puede hacer. Porque a medida que me voy volviendo mayor, y no os voy a decir la edad, pero a medida que me voy volviendo mayor, me doy cuenta de lo frágil y de lo rápido que se me ha ido la vida. Se me ha escapado. Si tienes a alguien al lado que es mayor, pregúntale, te doy unos segundos para que le preguntes, ¿se ha ido la vida rápido o lento? Sí, sí, pregunta, ¿el de adelante o el de atrás? ¿Se ha ido rápido o lento? Que los que sois mayores, no los que ya sois jovencitos todavía, ¿cómo se ha ido la vida? Es como un soplo, ¿verdad? Yo me veo a mí mismo y yo digo, pero por favor, si es posible. ¿Es posible que tengas 70? Ya lo has dicho la edad, fíjate, te das cuenta. ¿Es posible? Pues sí, es un sueño. Es tremendo. Y entonces es importante que en este peregrinaje seamos conscientes de que debemos de decidir en este peregrinaje quién va a vivir con nosotros en nuestra tienda. Porque la tienda se va a destrozar. No hay forma de pararlo. Cuando vemos a los influencers, creo que se llama así esta gente, tanto sean hombres como mujeres, tienen unas tiendas de campaña impresionantes. Pero mírales dentro de 30, 50 años. No hay quien lo pare. Pero la diferencia es que yo tengo, dice aquí, he recibido ya la promesa de tener al Espíritu Santo conmigo. Esta es la gran diferencia. Y la palabra del Señor me ayuda a tener esta visión y este foco mirando hacia adelante. Que mantengo la confianza de que sabiendo que mi cuerpo, mi tienda se va deshaciendo poco a poco y que no hay forma de pararlo. vivo por fe. Fe de que Dios está preparando, como dice aquí el texto, una morada eterna, celestial, que no está hecha con manos, sino que es eterna, es para siempre y con el Señor allí mismo. Esto me da las fuerzas de seguir adelante cuando yo llego a esta edad. Y por eso digo que cada vez entiendo mucho, cada vez menos y menos y menos la gente que puede llegar a mi edad habiendo trabajado, esforzándose, habiendo creado una tienda de campaña pensando que, bueno, es mucho más estable porque tiene ladrillos y tiene piedras y es más estable. pero realmente no vale para nada. ¿Dónde está la estabilidad de tener una casa impresionante con una bonita vista de la ría de Galicia? Cuando estás enchufado a una máquina en un hospital y sabes que tienes horas, tú cuéntame, ¿de qué te vale? Si no hay Dios, al final del peregrinaje, ¿de qué vale todo esto? Mi esfuerzo, mi trabajo, mi lucha. Mientras el creyente lo que cree es que finalmente seremos revestidos de un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno y que el Señor está preparando para nosotros una morada celestial eterna. Y nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de que todo esto es verdad. Y yo me aferro a la garantía. ¿Por qué es que no hay otra garantía? ¿Una jubilación? ¿Y qué? Por eso necesitamos vivir por fe. Y cada vez estoy más y más convencido y más deseoso de que el Señor, y esa es una de mis oraciones continuamente con mi esposa, Señor, manténnos la fe firme. Sobre todo, a medida, cada vez más firme, a medida que veo, que siento, que mi tienda de campaña se va poco a poco desgastando. Yo necesito la fe de Dios. Necesito su fortaleza para seguir manteniéndome firme en la fe. ¿Por qué he visto tantos casos de personas creyentes cuya fe ha sido dañada por las circunstancias? Que sé que yo no tengo la fuerza de mantener mi fe. Que necesito depender de Dios para tener esta fe, para seguir manteniéndome en el camino, en este peregrinaje. ¿Por qué hay circunstancias en el peregrinaje que van a ser muy duras? Si tu visión es una visión solamente de aquí y ahora, pues entonces durante este peregrinaje vas a emplear todas tus fuerzas y energía en tener una casa lo mejor posible y está muy bien. Casarte, tener hijos, no muchos. Según me dicen hoy en día, no, que eso cuesta. No sé si es 1.5, el punto 5 será el perro, digo yo, yo no sé. Uno es el niño, sí, o que sea un gato, yo no sé, algo así. Yo no sabía que los niños vienen a medir medias cantidades, pero bueno, no importa. Estos son estadísticas, ¿verdad? Crear, sí, conseguir lo más alto que puedas en tu profesión, hacer que tu negocio, si es posible, tengas un negocio que vaya de maravilla, que tengas vacaciones, dos o tres vacaciones al año, si te gusta viajar. Todas esas son ideas fantásticas para este peregrinaje, pero no te salva del destino final. Llegará un momento donde es, por ejemplo, en nuestro caso, donde ahora tenemos tres hijos, cada uno viviendo en una esquina del mundo, uno en Australia, la otra en otra punta de Canadá y el otro en Inglaterra. ¿Sabes cuál es el problema que encontramos ahora? Que por mi edad no encuentro ninguna gente que me dé un seguro para viajar. Es un problema. En este peregrinaje llega el momento donde uno piensa, bueno, todos los esfuerzos, todo lo que he hecho, ¿dónde he puesto todas mis energías? ¿Dónde estaban puestas mis energías? De todo esto, cuando yo fallezca, ¿qué es lo que va a quedar? Tú cuéntame. A veces me pongo a pensar y me paro a pensar cómo piensa un no creyente. Tristemente, también los creyentes podemos poner excesivamente nuestras fuerzas y energías en mejorar nuestra tienda de campaña aquí y ahora. Así que esto es una paradoja. Creyentes que estamos de paso moviéndonos hacia adelante, que sabemos que esto no es eterno, que esto tiene un desgaste y que finalmente todo esto va a desaparecer y sin embargo, mientras estamos aquí, aún como creyentes, mantenemos, ¿verdad? Intentamos mantener nuestra prosperidad. Mejorar nuestra tienda de campaña. Lo que en verdad lo que tendríamos que hacer es mejorar nuestra relación con el ser que está dentro de nuestra tienda de campaña. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Nuestra acompañante. Nuestra relación con el que nos acompaña, con el Espíritu Santo. Nuestras energías en aquello que es eterno. Este no es un texto que me gustaría tocar personalmente, no lo hubiera escogido porque no es fácil de predicar. Porque al final de este peregrinaje y ahora habla a los creyentes, dice aquí el texto, versículo 10, porque es necesario que todos, es necesario. Es decir, no tienes la elección. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que como creyentes hay un tribunal para nosotros también. No es un tribunal donde se nos va a condenar a alejamiento de Dios para siempre. No vamos a perder la salvación. Os quiero decir esto de antemano para que os tranquilizáis. La salvación es absolutamente segura porque no depende de mí, depende de Dios. en nuestra casa, cuando entrás en nuestra casa en el hall de entrada hemos puesto una cruz de madera. Me hizo un amigo mío una cruz de madera. Es como si yo pusiera la bandera en mi casa. Este es un hogar cristiano. Es una cruz vacía. Los principios bajo los cuales intentamos vivir en esta vivienda física son principios basados en la fe en la cruz. No en mis obras, no en mi trabajo como pastor o mi esposa, no, 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 no en nosotros. No damos la talla. Algo que me está pasando últimamente quizás tiene que ver con la edad. Me estoy confesando a la congregación. Bueno, no sé a dónde llegará esta predicación, pero bueno, nunca sabes, ¿verdad? Cuando miro hacia atrás digo, uff, hay cosas, hay situaciones como pastor fallé, fallé. Y entonces cuando leo este pasaje aquí, pues realmente siento cierto temor, si os digo la verdad. Porque es necesario que yo como pastor y vuestros pastores y vosotros, por favor, todos, dice todos el texto, todos, por si acaso una diámona es que esto es para los, no, 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 todos, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No veo que los tribunales sea un lugar donde te encuentres con mucha tranquilidad. Sobre todo porque según ese tribunal de Cristo cada uno va a ser revisado según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en esta tienda de campaña. Vaya texto más serio para el creyente. ¿Que somos salvos? Sí. ¿Que no tenemos que tener temor a la pérdida de la salvación? Por supuesto. ¿Pero que habrá cosas que salgan a relucir en ese tribunal de Cristo de las cuales me avergüence? Pues si cada uno haga una revisión de su vida. os animo a que hagáis la revisión ahora que vuestras tiendas son bastante nuevas y no como en mi caso cuando la tienda ya está un poco desgastada y de camino a la eternidad. Porque entonces tenéis tiempo todavía para hacer los cambios necesarios para que vuestras metas vuestras luchas vuestro tiempo sea usado de la mejor forma posible para el avance del reino de los cielos y no para vuestro avance personal. Os cuento una pequeña anécdota y quizás después terminemos. Es algo simpático. Cuando yo trabajaba en Londres en la City trabajaba en una compañía muy importante de diseño en el año 88 87 ganamos el premio que daba la reina o que daba la reina una vez al año daba el premio a la mejor compañía de diseño del Reino Unido y nuestra compañía lo ganó. Impresionante. Yo empleaba muchísimo tiempo en aquellos años en conseguir subir en el trabajo lo más alto que podía. metiéndole horas que no podéis ni imaginaros. Esto me trajo una úlcera de estómago normal. Es decir, si te estás matando a trabajar y tomas tanta responsabilidad pues tarde o temprano el cuerpo se queja y lo sufres. Entonces fui a ver a mi médico en mi ciudad. Vivía en una casa impresionante. tenía ahí su pequeña consulta. Un hombre ya tendría 88, 89, 90, 100, yo que sé. Y entré en su despacho un despacho enorme. Estaba ahí sentado con papeles amontonados por todas partes. Y me senté y mientras le contaba mi caso que ella me conocía el hombre se quedó dormido. Y entonces yo tenía una situación complicada. Digo, ¿qué hago aquí? Me levanto y me voy y hago otra cita con su secretaria o simplemente espero a que se despierte. ¿Qué haríais vosotros? Yo por no perder el tiempo dije, es que no quiero volver otra vez, perdí tiempo en la compañía y quedar aquí. Esperé. No sé cuánto esperé, no sería mucho, cuatro, cinco, ocho minutos. Esperé hasta que el hombre se despertó de nuevo. y para él era simplemente una continuación, es decir, no se había dado cuenta de que se había quedado dormido. Sí, 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 no, 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 no. ¿Siguió? ¿Siguió? Sí, bueno, como le decía, tal, tal, tal. Muy bien, muy bien. Nada. Y entonces me dijo, ¿sabe usted por qué los gatos no tienen úlcera de estómago? Y yo dije, no tengo ni idea. Pues mire, no tienen úlcera de estómago porque saben relajarse y porque no trabajan en exceso. Ellos saben sus límites. Dije, bueno. El problema con usted, me dijo, es que usted está cruzando los límites de lo que su tienda de campaña puede aguantar. Y entonces, yo le puedo dar medicación para toda la vida, pero esto no va a solucionar el problema. El problema es que está poniendo demasiado esfuerzo y energía en ese trabajo y esto es lo que le trae a usted úlceras de estómago. Tendrá que buscar el punto donde dice, no, esto no lo paso. No importa que no voy a llegar arriba en la compañía, no importa que voy a tener un coche de compañía gratis, no importa que voy a tener una casa impresionante, no importa, este es el límite, porque si no, mi tienda de campaña va a sufrir las consecuencias. Cuando usted haga esto, la úlcera de estómago le desaparecerá. El hombre era muy viejo, pero muy sabio. decidí, no, no, no voy a seguir en este juego. Voy a hacer mi trabajo correctamente, pero no voy a seguir en este juego. Nunca más tuve que verle a este hombre y nunca más tuve problemas de úlcera de estómago. yo no sé donde empleas tú, tu energía, tu tiempo, tu dinero, pero lo que sí quiero que sepas y esto es lo que yo soy muy consciente de esto, sobre todo a mi edad, es que hay un tribunal que Cristo ha preparado para los creyentes en el cual tú estarás y yo estaré, en el cual será una revisión total de mi vida, de todo lo bueno y lo malo que haya hecho mientras yo vivía en ese peregrinaje, en esa tienda de campaña. ¿Qué tema más serio? ¿No es verdad? Que aunque mi salvación es totalmente asegurada y no tengo que tener miedo de eso cuando me presente delante de Cristo porque estoy asegurado, por eso yo tengo la cruz en la entrada, este es un territorio cristiano. La cruz de Cristo me asegura que al fin y al cabo la firma es de libre, libre de toda carga, libre pero la Biblia también nos habla de coronas, de premios, que no todos los creyentes vamos a ser iguales, menos mal. Es posible que Dios tenga los mismos premios y bendiciones que el apóstol Pablo, por favor. y la congregación dijo, claro, ¿qué vais a decir? Que no. Y si me conocieras un poco mejor dirías, mira, agárrate más a la cruz de Cristo, que es lo que hago cada día. así que el Señor va a dar premios a los creyentes según aquellas cosas que han sido guardadas en los, en la librería del cielo donde el Señor va guardando cada cosa que estamos haciendo. Tú te lo crees. Y si ese es el caso, si esa es la realidad, si esa es la verdad, y creo en la palabra de Dios que es verdad lo que me está contando, es como un mensaje para prepararte, cuidado cómo vives. No tomes esta salvación que yo te regalo como decir, bueno, y ahora puedo hacer lo que quiera y como quiera, porque no es así. Sí en cuanto a la vida eterna, pero no en cuanto a bendiciones y posiciones de autoridad, porque en el cielo habrá posiciones de autoridad diferentes. Dice el Señor que a uno les pondrá sobre una ciudad, sobre dos ciudades, sobre cinco ciudades, sobre diez ciudades y esto, pensadlo, ¿de qué está hablando el Señor aquí cuando habla de todas estas cosas? Cuando el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva, ¿habrá otras ciudades? ¿Otros dominios? ¿Habrá coronas para diferentes situaciones, para diferentes personas, creyentes? Y por supuesto en cuanto a las cosas malas que no deberíamos de haber hecho como creyentes y sabíamos perfectamente que no debíamos de hacerlas. Por eso digo que en un sentido el no ser creyente tiene ventajas, es decir, tú vives a tu aire y haces lo que te da la gana. ¿Ves? ¿Quién te va a juzgar? ¿Con tal de que pagues tus impuestos? Puedes vivir y hacer lo que quieras. Como creyentes la cosa no es igual. Tenemos responsabilidades. Y en este caminar, cuando os veo aquí es como el caminar del pueblo de Dios a través del Éxodo, a través del Sinaí, todos en tiendas de campaña durante 40 años peregrinando, todos en peregrinación. Pero cada uno, claro, tendría sus familias. Aquí la familia más grande que tiene más tiendas de campaña me imagino que serían los recamanes. Digo yo, no sé, no he contado, pero bueno, muchos recamanes hay. Y si todo sigue así, pues dentro de una generación mejor tengamos otro local porque es que no van a caber. Muchas tiendas de campañas con muchos recamanes, todos juntos y otros estarán los de Walter y su esposa y sus hijos y los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Y después tenemos pequeños individuos aquí y allá como yo y mi esposa, otros que no tenemos, bueno, somos nosotros, punto, mi tienda y la tienda de mi esposa. Pero no se nos olvidemos, todos estamos andando juntos en esta congregación y tenemos responsabilidades los unos con los otros. No sois individuos, sois parte de este movimiento que esta iglesia está llevándonos, todos juntos hacia la eternidad. Todos peregrinos en el mismo camino. No te olvides de las tiendas que están a tu lado, a la izquierda y a la derecha. Por eso lo que la iglesia, nuestra iglesia hizo era algo impresionante de cubrir a este joven durante el último año de su vida con comidas todos los días. ¡Vaya trabajo! ¿Tendrá el Señor esto en cuenta en este juicio? ¿Tú qué piensas? No solamente era dar una comida a este hombre joven. Era cuidar de este hombre en su tienda. ¿Tú qué piensas? Mientras su tienda se desvanecía. Y el día del juicio durante toda nuestra congregación compadecerá delante del tribunal de Cristo, estas cosas saldrán a la luz. ¡Qué bonito! ¡Qué importante! Por eso digo que fundamental es que como creyentes tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Mientras peregrinamos. Mientras tenemos el tiempo para tomar decisiones que nos cambien la vida. pues, queridos hermanos y hermanas, sobre todo hablo ya a la congregación más joven que todavía tenéis en teoría, en teoría, muchos kilómetros por delante. poned vuestro tiempo, energías, capacidades, los dones que el Señor les ha dado en aquellas cosas que el día final cuando estés conmigo compareciendo ante el tribunal de Cristo el Señor te llega y te diga mira, ven para acá. Aquí, 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 aquí. ¡Qué bien lo hiciste! ¿No será bonito eso? Que el Señor del universo, el Señor del cielo, el creador de los cielos y la tierra te llame y te diga por nombre bien hecho. Bien hecho. Pues que el Señor los bendiga y os guarde y estas palabras que he dicho con cierto temor. Temor porque al predicar así me estoy predicando a mí mismo. Nunca, nunca escribo mis sermones hasta un par de horas antes de predicar. Quiere decir que lo dejo libre para por si acaso el Señor quiera añadir algo. Así que esta mañana a las cinco y cuarto de la mañana ya no podía dormir más así que me levanté y dije bueno, pues voy a escribirlo. Un día tormentoso esta mañana a las cinco y pico. Madre mía. Y entonces al escribirlo me di cuenta de estas cosas con mayor claridad que había visto en toda mi vida. Yo creo que tiene que ver con el desintegro de mi tienda. La cercanía a la eternidad. Vamos a tener un tiempo de reflexión simplemente unos segundos y después termino con una oración. Así que si cerráis vuestros ojos una música suave cerráis vuestros ojos y después termino con una oración. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia. La gracia triunfa sobre la justicia. Señor, gracias por tu misericordia al ver personas como nosotros tan, tan tocadas. Tan tocadas por el pecado, por nuestro cuerpo, nuestra mente. Gracias por la cruz de Cristo. Señor, cada día que pasa nos aferramos más a la cruz. menos a nosotros y menos a lo material y más a la cruz. Somos más conscientes de la enorme gracia que ha caído sobre cada uno de nosotros. sobre todo, Señor, cuando llegamos a mi edad y hacemos una revisión del pasado necesitamos más y más aferrarnos a tu gracia, a tu misericordia. Así que todos nosotros levantamos nuestras voces en esta mañana y decimos, Señor, gracias. Señor, te pedimos que tú bendigas a esta congregación, te pedimos que tú bendigas, Señor, todos los que nos visitan. También te pedimos, Señor, que tú derrames el Espíritu Santo sobre esta ciudad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para tocar las vidas de los que nos rodean. Pedimos, Señor, salvación para nuestros seres queridos que todavía no te conocen. Te pedimos, Señor, que tú derrames el Espíritu Santo en nuestros vecinos, en nuestro país. Lo mismo que tú has hecho, Señor, en otros países que derramaste el Espíritu Santo sobre toda la región, sobre todo el país. Hazlo con nosotros, Señor. Y esto que hemos escuchado hoy que quede guardado en nuestros corazones para que podamos meditar en ello. Guárdanos en este día y en la semana que tenemos por delante. En tu nombre. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!